¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bienvenidos a Maravilla de la Cocina, cocinando con mi perro. Vamos a hacer una sopa, una sopa de puerros, con un puerro y con una patata. Un puerro y una patata y no hay más historias. Y va a estar, yo creo que va a estar cojonuda. Que no tenemos en casa pasta. Que no tenemos las estrellitas, que no tenemos cebolla, que no tenemos ajo, que no tenemos... ¡Ey! Ingredientes. Aquí tengo sal. Aceite virgen extra, olo líquido. Un puerro bien grande. Y una patata. Permitaremos, bueno, llevar agua. Pero ahora el puerro tiene muchas propiedades. Pero una de ellas es que nos provoca, nos produce muchos gases en el cuerpo. Pero voy a ponerle un vídeo con las propiedades del puerro. Ahí va, adentro vídeo. Bueno, empezamos con una olla para hacer la sopa y le echamos aceite. Ahí se puede ver hasta cubrir la base. Abre un poco la base y ya, ya vale, ahí está. La vamos. Y aquí hay agua de romero. Esto es opcional, yo lo voy a meter porque le va a dar mucho sabor y no os cuesta nada. Esto es del campo, ahí está. Luego lo pondré, así que pondré lo que he usado. Luego, para mi finalización en el plato, para la presentación, voy a utilizar algo de cúrcuma y algo de pimienta. Y esta de tres es verde, roja y negra, o blanca. Tiene cuatro breves de pimienta. Si se observa ahí. La verdad que es transparente, se puede ver, ¿no? Y bueno, y ahora el que se dice coger potencia y a coger todo el sabor del romero en el aceite. Y nada, he cogido una patata fea de estas bols y esta la vamos a utilizar. Que sí, es que cojo lo peor que hay, que tenía, lo cojo y lo vamos a dar a salida. La puedo dejar preparada, ¿no? La voy a dejar pelada. Esto se puede hacer. Vamos a ir con el puerro, ¿eh? Ahora, lo vamos con esto. Mirad. Lo cortamos como queramos, ¿no? Más o menos. Yo, el rodajas así, lo voy a contar con la sopa, el rodajas. Ahí está. Ahí está. Ya va. Este espacio. Esto es lo que provoca... Y luego las sopas estas, de un día para otro, están mucho mejor, ¿eh? Cuando lo dejamos de un día para otro. ¿Veis? Que estoy por lo menos fino. Finito. Ahí va. Bien fino. Y ahora que empieza el frío, ya estamos encontrando casi la época de los sustos de los zombies y de Halloween. Pues una sopa bien calentita para sentar el cuerpo, ¿eh? Que estamos hartos ya de esas grandes ensaladas que nos tomamos en verano, ¿eh? Hay que... Como yo hasta aquí... Eso sí, le podemos pasar un... Porque suele quedar un poco de tierra adentro también, ¿eh? De la puerta. Y... Pues le puede dar un agua. Que no cuesta nada. Dar un agua. Ahí está. Le damos un agua. Al puerro. Eso que le vaya cociendo. Poco a poco, ¿eh? El fuego lo tengo bajo. Va cogiendo ahí. Lo puede quedar todo muy bien. Cuando coja... Quiero que coja un poco y lo voy a sacar. Lo voy a sacar. A ver si le puedo un poco más. Y lo voy a sacar. Que se vea. Ahora lo paso. El té con labor. Viene genial, ¿eh? Para estas cosas. A descubrir todo. Así aquí no botea. Mirad. Ahora que ya tengo la... Que ya milla todo el aceite. Tengo las pinzas. Si las encuentro. Y... Mirad. Esto ahora. Lo quito. Y... Y ahora cojo... El caminito en la pique. Para hacer... Y... Yo no me gusta... Yo no me gusta que estén las vistas que han pasado de vuelta. Pero ahí va. Ahí va. Mirad. Para que se vaya dolando bien. Esta sopa. Lo voy a mencionar también. Que... Que tenemos algo de lingoteo. Lingoteo. Un poco de milito blanco. Que puede dar mucho sabor. Sabor a las sopas. Y... Bueno... Va a ser un poco... Secretos de cocina también. Ahí está. No lo quería despedar. Pero... Muy helado. Ya podéis... Podéis estar contentos. Aquí en Maravilla la cocina. Que... Os saco los secretos. Mirad. Un poquito de... Sal. El vino también... Tampoco tenemos que tener todo. Ni que tenemos que tener... Siempre hay que cocinar con ajo. Hay que cocinar con cebolla. No. 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 Con... Se puede hacer... Muchas cosas. Y con muy buen sabor. No. Con tantos ingredientes. Como... Ah... Pero si tengo que... Yo no tengo que bien. Todo puedo hacer esto. Eso son... Leyendas urbanas. Mirad. Mirad. El poco además... Es una hortaliza. Que tiene mucho sabor. Y que da mucho sabor. Como hay. ¿Eh? Pues te voy a preparar ya. Que te doy un poco. Te voy a preparar ya. El agua caliente. Vamos a poner agua en te coco. Un tipo de agua caliente. El olor. Después lo está echando ahí a la comida. Ahí está, ¿eh? Ahí está el vino. El vino le va a dar mucho sabor. Hay poco. Yo aquí la patata. Una patata, ¿eh? Estamos hablando que estamos haciendo una sopa. Con cuatro cosas que tenemos por casa. Que tenemos ahí un poco de vino. Que tenemos ahí un puerro bailando, por ejemplo. Y una patata nos queda. Y tenemos ganas de sopa. Y no tenemos ni ajo, ni cebolla, ni pimientos, ni cenagas, ni nada. Es otra salida, otra opción. ¿Eh? Y para la gente hoy en día que nos da la vida. Cogemos la patata. Y le metemos. Así. En un rallador. Lo vino así. Si son... Estas patatas son más o menos grandes. Tenemos que usar dos patatas. Una sopa para seis personas. De cuatro a seis personas. Seis personas. ¿Eh? Pero bastante bien, ¿eh? Ven aquí. O la presentación. También, pues... Si no tenéis hierbabuena. Podéis poner cualquier otro tipo de... De salbaca, perejil. Le va a quedar muy bien. La hierbabuena le va genial a las sopas, ¿eh? A los cocidos, ¿eh? Me acuerdo allá en la época ya de... Con mi abuela. Que nos hacía el típico plato de arroz con fideos. O sea, el arroz no. De barbantos con fideos. Bueno. Pues... Pues sí. Nos poníamos. Soñamos ponerle hierbabuena. Estaba como nudo. La verdad. Mirad, mirad. Vale. Vamos a quedar después. Pues el olor del vino blanco. El vino blanco de mesa, ¿eh? Normal, nada del otro mundo. Le va a dar también mucho sabor. Sin... Sin pasta, que no tenemos pasta. Metemos la mano del bolsillo y no tenemos pasta. Ahí está. Bueno, es que... Ahí está. Ahora cogemos. Y... Tenemos... De más. Aquí un litro de agua. Esto serían... Cuatro personas. Vamos a hacer un poco más. Vamos a hacer hasta seis personas. Que no falte. Si parecéis. Y... Que empiece a hervir. Como dos litros de agua, ¿eh? Realmente es dos litros de agua. Dos. Bueno, y esto... Lo voy a dejar de 15 a 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos estaría. 20 minutos. No sepa que le llegan de mi ahora. Lo que torna en pochar y en dorar un poco todo. Siete minutos. No hay que ganar de tiempo. ¿Eh? Ya dejamos. Podemos irnos a ver la televisión. O lo que queramos. Esto... A ver. Lo que quería decir de toda esta historia. Que estos son programas de cocina. No son recetas rápidas de cocina de YouTube. Unidad. Son programas de cocina. Pues como podéis ver en la televisión. Y... Es algo diferente, ¿eh? Y... Pues eso es algo diferente. Lo quiero dejar en clic claro, ¿eh? No son recetas rápidas ni mucho menos. Pues mirad como está quedando. La sopa. Ya la tenemos. Ya la vamos a apagar. Vamos a hacerla en el plato. Vamos a platar. Mirad, ¿eh? Como ha quedado. Espesito. Una sopa calentita. ¿Eh? Así que el estómago. Y así de fácil, ¿eh? Con patata y puerro. Con aceite de oliva virgen extra. Un poquito de sal. Ahí está. Hay que hacer dos, ¿no? Ahora el yo. El emplatado. Porque ahora ya es opcional, ¿no? O sea, no tenéis por qué tener todo. Pero ya con esto. Mirad el punto de sal que esté... Que no esté sal. Que no esté salada. Ni sosa. Ahí va. Y bueno. La reacción es... Para cuatro... Para seis personas con dos litros. De sobra, ¿eh? He tenido 25 minutos. Ya ha quedado. Ha quedado. Acuque tuvo un buen sabor. Y ahora... Mirad lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer ahora... Lo que voy a hacer ahora es... Tengo aquí la hierbabuena. Para empezar. Un poco de hierbabuena. Y podemos echar las hojas también. O podemos picar un poco. Picar un poco de hierbabuena. Hojas. Está dando un toque de entolado. Esto ya... Pues bueno. Nosotros a gusto. Ahora vamos. Lo primero que hacer... Mira. Tengo pimienta aquí. Un poco de... De color, ¿no? Ahora, en plate. Tanto uno como otro. Ahí. Un poco de pimienta. Ahí. Vamos a coger esto. Ahora. Vamos a cortarlo. Picarlo bien. Ahí va buena. Todo esto en crudo. Todas las propiedades espectorantes que tiene. Y beneficiosas para el aparato respiratorio. Son cojonudas, ¿no? Al que venimos a cocinar, pues nos curamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos. Una forma de protegerse. Simple lo digo. Y aquí estamos con las hierbas medicinales. Aquí va. Las cocinas. Las cocinas. Aquí está. Así es. Esa es la cocina. La verdadera cocina es esta. La de cuidarse. Y la que tengo por aquí. De segundo. Esto ya, si tenéis comentarios. Oye, ¿cómo vas a cocinar esto? Tengo aquí un bacala con unos pimientos. El riquillo. Y eso me cocina de segundo. Pero no lo vais a poder ver. Porque todo no puede ser. Hay que acostumbrarse a que todo no podemos tener. Y ahí, ¿eh? Ahora cojo cúrguma. Cúrguma. Vitamina. Bueno, esto es vitamina K. Y bueno. Ahora. Vamos más colorido. Más mitad de la sopa. Mucha más tira, ¿eh? Ahí queda. Y encima el crudo, ¿no? El crudo. Con todas las propiedades, ¿no? Sin pasarse, ¿no? Esto piñe todo, ¿eh? Vamos. Todo para pintarlo la cara de amarillo. Con las calabazas de Halloween. Nos va genial. Pues nada. Esta sería la presentación. Los últimos. Sería esto. Aquí tenemos nuestras sopas. Sopa de pudro. Sopa de pudro. Con el toque de hierbabuena. Y ahora. Pues nada. Podéis coger también. Un poco de olícito también. Si. Si tenéis por casa. Y lo podemos hacer. Ahí un poquito. Incluso también. La vamos decorando más. Ahí queda. Y yo ahora la voy a probar. Cojo una. La voy a probar esta. Tiene el color de la calabaza más o menos. El amarillo. Y la voy a probar en la cara. Como así. Mirad, ¿eh? Como ha quedado. Y está calentita. Y esto para mañana va a coger más sabor. Y esas leyendas humanas de que. No tengo pimiento. No tengo ajo. No tengo cebolla. Esto. Lo habéis visto. Los ingredientes. Un puerro. Una patata. Sal. Aceite. Lleva buena. Y bueno. Lo que se ha visto por el. A ver. Esto está muy grande. Lo que se ha visto por la gente. Uf. Quema mucho. Muy bueno, ¿eh? Pero no. Es que no puedo. No puedo quema mucho. Está muy bueno. Con ojos. Con ojos. Con chau. Con sabor. Este. Nos vamos. Y nos vemos. Muy pronto. Maravilla en la cocina. Maravilla en la cocina. Maravilla en la cocina.